Hola mi gente bella de YouTube, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video cortico para explicarles que son los miembros del canal. Así que nada, acompáñame y quédate hasta el final de este video. Los miembros del canal son personas VIP que tienen un contenido exclusivo además del que van a tener acá en mi canal de YouTube. Te explico, son personas que pagarán una cuota mensual por un contenido que van a tener totalmente diferente, así sean fotos, videos, bloopers de lo que pasa detrás de cámara, acá en el canal. El beneficio que vas a obtener principalmente será que tendrás un trato diferenciado del resto de las personas del canal de YouTube. Porque vamos a tener más cercanía, vamos a poder compartir ideas, creatividad, pensamiento y todo, todo, todo en una comunidad pequeña, en un grupo de WhatsApp. Así que nada, si te interesa unirte y ser parte de los miembros del canal, solo tienes que pinchar abajo del botón de suscribirte, bueno, si ya estás suscrito a esta familia, te va a aparecer un botón azulito que dice unirse y ahí pinchas y te van a aparecer tres módulos. Te explico qué van a obtener en estos tres módulos. En el primer módulo obtendrás speaker para comentar, interactuar con la comunidad acá de YouTube y que va a ser totalmente diferente, no lo va a tener más nadie en el canal, solamente tú si te unes a los miembros. En el segundo nivel podrás hacer envíos conmigo y con todos los demás miembros del canal en el cual vamos a divertir, sacar conclusiones y nada, obtener muchas ideas y contenido para acá, para el canal de YouTube. Y en el tercer nivel ya entrarás al grupo de WhatsApp y ahí también vamos a compartir tomas falsas, bloopers de cosas que pasan detrás de cámara y bueno, tendrás el beneficio de los demás niveles, el sticker y también los videos envíos. Así que nada mi gente, espero que te unas a los miembros del canal, te invito a que formes parte de esta comunidad VIP con un trato totalmente diferente o con más cercanía a mi persona y al equipo que me acompañan siempre. Así que nada, te invito, únete, dale ahí, pincha, pincha el botoncito donde dice unirte para que seas parte de los miembros del canal. Un besito y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.